Hola, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video Hoy tenemos una misión, una misión, estos dos personajes y yo Dos personajes que se la llevan como perros y gatos Un día se aman, al ratito se pelean, luego regresan, luego se besan, se abrazan Cuando menos pienso, ya se están jalando de las greñas Pero así es el amor apache, ustedes saben, ya lo han visto con el Eric y la Carla Y así, son cositas que se viven mucho en mi mundo, en mi círculo social De esto se trata el amor Bueno, la misión del día de hoy es, tenemos una charreada Si ustedes no saben lo que es una charreada, pues búscanla porque yo tampoco sé qué es A mí me invitaron y como a mí me encanta adaptarme a todos los eventos Pues voy a ir, solo sé que tengo que ir en botas y sombrero Pero Ania no tiene ya y Carmen tampoco Entonces venimos a elegir botas para Ania y para Carmen De ahí vamos a ir a elegir nuestro outfit para Carmen y para mí Porque Ania eso sí lo tiene Entonces, primero que nada nos van a acompañar a buscar unas botas bonitas Que nos queden para el evento Además que las vamos a poder seguir usando porque ya se vienen todas las fechas De que el palenque y todas esas cosas Entonces, va a ser una buena inversión, ¿ok? Nos vamos a bajar, venimos aquí al mentado Mercadito de Culiacán Que es donde hay muchas de estas tiendas Aquí, ay, una disculpa por la, por la movidura de la cámara Hola mi amor, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? A ver, dame el chupón ¿Estás feliz? Ania Diles ahí que estás feliz Sí, diles Tírales un besito Un beso ¿Un beso? Unos ojitos ¿Unos ojitos? La lengua, la lengua, la lengua Los dientes, los dientes Acá mi amor, voltea Los dientes, los dientes Enseñale los dientes Qué bonitos y blancos y derechitos Bueno, entonces vamos a bajarnos para comenzar con la travesía del día Miren, aquí llegamos al primer lugar Al primer y al único porque la verdad es el único lugar que he venido, que he comprado Y como sí hay varias cosillas Yo creo que aquí vamos a agarrar el sombrero y las botitas de Ania Julia Están estas cuatro opciones Estas son las que le puse en su cumpleaños Que de hecho aquí las compré también Pero yo creo que en esta ocasión van a ser estas rositas Ahí hay sombreros, están bien bonitas, ¿verdad? Sí, estas rosas están bonitas Sí Y le quedan a tu color de chapetes ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? Ay, ya valiste Mira, ¿te lo quieres poner? Lo pongo A ver Póntelo, mi amor Sí A ver, yo te lo voy a poner, yo A ver, a ver, sí, sí La que te subas al puni La que no lleve sombrero no va a ir a la charreada, ¿eh? Súbete el puni, te vas a subir al puni ¡Ay, Nelly! ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? No, si ya tiene ya sus propias decisiones, ¿eh? Por fin ya pudimos ¡Qué bonita! Ay, mi amor, te pareces a la Nair de RBD ¡Sálvame! Muchacha lo tiró Regáñala Regáñala, muchacha, dile algo Dile algo Te va a regañar, ¿eh? Te lo olvido, miren, aquí están las botitas ya Ya son las Es la talla de Nea, Julián ¡Mmm! ¿Huele rico? ¡Ah, desde esa! Sí A ver, por eso me lo mando ¿Cuál es? Ah, cabrón Ah, es una diferente talla No era, esa es 14 Sí, esas son las 14 de nuevo Sí Son las de cierre Sí, yo creo que esas se van a tejar Sí, le quedan bien Si quieres, ya está hacia atrás, o sea, ya con la... Aquí, la volteas O sea, le quedan bien, ¿no? No, pero para que veas que tan largo le queda a lo del pie La puedes agarrar a su pie y si la puedes agarrar a su pie Ya ves que no se puede a veces tocar No, pero sí le quedan... De hecho, le quedan grandecitos, pero está bien A ver Está mejor No, esa le van a dar Sí, ¿verdad? Es como que le van a caer a las 14 ¡Mmm! ¡Ay, te miren, mi hermosa! ¿Las quieres? Sí ¿Las quieres? Sí Sí Ahí está, a ver Bájate Zapateale ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Ea! 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 No, se les ven bien grandotas ¿Se les miran grandes? Sí, siento que se les ven grandotas, ¿verdad? Sí, estrenos Sí, a ver, sí, porque Sí, se me hace un poquito grandecitas Y como que anda así como insegura caminando con ellas, siento Pero le gustaron A ver, ya, ya no las gasto porque a lo mejor te voy a caer A ver, mi amor Mi amor A ver, esas botitas A ver, esas botitas ¡Ea! 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 Ya estamos en la misión con la Carmen ¡Ea! 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 ¡ de misión que es en la de vestir a nuestro cuerpecito, Carmen quiere una camisa negra, yo quiero una blanca hoy vamos a hacer el jean y el yang me gustaría que Carmen se pusiera como una malla me gustaría que se pusiera como una malla negra una malla negra para que ande cómoda y que se mira así acuerpada, piernuda, nalgona y que todo se le mira así pegadito que todo se le vea embarradito que diga fuentes, no mames con esta viejón me casé vamos a buscar una malla y ahorita ya les enseñamos, que cómoda señorita Carmen ya eligió su legging va a ser este, a ver Carmen muéstralo está bonito, está bonito, está bonito actualización de compras me gustó esta camisa y me gustó también esta playerita, Carmen esta vamos a ir a medirnos para ver que tal nos quedan las prendas, venía a Julia con su desmadre ya se la saben nunca tu madre, que paso está grabando a Carmen según ella, ven mi amor grabala Carmen, grabala Carmen grabala, grabala a mí, a mí miren, esta va siendo la elegida hasta ahorita esta me gusta, casi siempre ando de blanco y negro pero hoy se me antojó cambiar de colorcito aquí ya vamos a comenzar con la emperifollada mirennos, pero mirennos bien porque ahorita no nos van a conocer vamos a hacer las mejores charritas de todo el evento las mejores vaqueritas aquí anda Carmen ya alicuzándose la pela mira, como si nada se pasa la plancha yo ando en pijama pero ya me voy a comenzar a alistar a mi Julia se durmió así que nos va a dar una chanzota de alistarnos así ah, quieren saber el video porque no solamente les vamos a enseñar los outfits de nosotras ni lo que compramos les voy a enseñar los outfits de cada personaje que va a andar en este magnífico evento vamos a ver a quién nos encontramos y pues miren las imbañables así quedaron el top que agarré de Sara este short ya lo tenía es de Bershka y mis botas la verdad las compré en Amazon mi botas pues es Chanel y así quedó el outfit completo me hice este peinado porque no quería andar con el cabello suelto y así quedó ni a Julia ay, miren mirenlos con sus botones nuevas con estos pegos patadones su ropita completa también es de Sara y les vamos a enseñar a Carmen ahora así quedó la irresistible Carmeluchis Carmeluchis se mira muy perry a ver, vuelta, vuelta y una vuelta pues es una vuelta en chinga una, dos, tres taca, taca vámonos comenzamos con el outfit de Jesús Maive Castro Cárdenas Sánchez Escobar a ver por favor dinos de dónde es tu outfit hermosa mi pantalón sí mis botas porque traigo botas a ver, y por qué no te las fajaste porque no me gustan están bien perras son de peca, buquín ok y mi blusa Marina Cerré muy bien, muy bien tu outfit para que lo califiquen en los comentarios su outfit paquero por acá está dentro outfit perrísimo ven amor mi amor, póntelo póntelo esto es el ser más guapo que hay aquí en el rancho no hay hombre más precioso y perfecto que este vaquerito ya le estamos entendiendo la charreda más comienos aquí estamos en primera mira, mira, ahí está tu papi Kevin les va a grabar este video a ver, enséñanos tu outfit del día de hoy a ver no te pusiste botas no te pusiste botas en el chico botas de aliquilla asiento de aliquillo pantalón tenero sinaloa camisa sinaloa todo es de los pocos que vienen de acuerdo a la temática había dicho que les iba a grabar a todas las personas que vinieran vaqueros pero casi nadie viene son bien a guau chavelo ustedes y yo siempre somos los que estamos levantando los eventos siempre todo el tiempo de reche qué cómoda en primera fila por acá está su hermanito chachá ¿por qué no te pusiste botas chicha? no, no, no no, no, no no, no, no me hubieras avisado cariño hijo mío tu madre va y te compra putiza al mercadito qué bárbaro falta de confianza jajaja en los hoyillos en los hoyillos ya la viste con tu iconita ya jajaja acá está la sobrina de chavelo plebes esta niña es una celebridad quién es allá es tu prima ya se familiarizaron y todo cómo se llama tu prima y tú cómo te llamas el nombre se llama Everdy ¡Ea! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ea! 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 ¿Iba a hacer dos cosas cuando le pagaran el resto? ¡Ay, me pareció muy bien! ¡Los botones, los botones! ¡La otra, la otra, la otra, la otra! ¡Los botones! ¡La otra, la otra! ¡Hasta a dar a bitarla y ya! ¡El hit quien te la está queriendo bajar eh! ¡ usaquen a bailar, nosay que salen! ah ea 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 ¡Vuelta! 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 ¡Sabe bailar! ¡Sabe bailar! ¡Está tirando en directa! ¡Ay, qué bonitos! ¡Agárrenme el pollo! ¡Agárrenme el pollo! ¡Agárrenme el pollo! A ver, amiga, tú que eres pues una muñeca, sinceramente en esta noche tan especial en la hacienda en la quinta Santa Julia en la finca Santa Julia a ver, dinos de dónde es tu OOTD que era, pues, lo principal de este video, más que nada, pero di lo que te dijeron si no venías en botas, ¿qué iba a pasar? Si no traía botas o sombreros no iba a entrar ¿Cuánta gente dicen botas y sombreros? Pues, mejor te digo, ¿cuántas sabemos cómo? ¡Nomás Lalo y yo! ¡Ay, el Chabelo! Fue el que dijo que no íbamos a entrar Chabelo dijo que no íbamos a entrar si no traíamos botas y pues se lo tomó muy en serio Lo más vaquero que encontré aquí Pues mi... ¡Dilo rápido antes de que empiece la música! Chabelo Mi pantalón es American Eagle Mis botas me las regaló mi mamá no sé de dónde son Mi moño es de Chabelo Mi pulserita Van Cleef y nada más ¡Qué perra tú! Tienes muchos niveles de dinero en tu... O sea... Una amiga que me escríe Shane con... Con Chanel Con Chanel Y nada Van Cleef con Shane ¡Qué piens! Cor Karen Pues eso no me puede Y a mí me acabo como matas Ren Contos que puede sin saber de mí Aquí me encontré un ranchero de verdad, uno de verdad que sí viene acorde al tema. Es una obligación, el código de vestimenta, pero se agradece, ¿verdad? Que hayan respetado. Es que siendo ranchero para todos lados. Claro. A ver, diga, ¿dónde es su outfit? Mira, aquí es el mercadito. Y todo, todo, todo en general tiene Estados Unidos. Que le vaya bien. Yo preguntándome por los limones el otro día, yo me preocuparía. Los limones, que le vaya bien. Y pues un rato más y ya estamos en nuestra casa por el canal de Kevin. Van a ver exactamente lo que fue el evento a lo que fuimos. Ya ven que yo les dije que no tenía ni idea de cómo era una charreada. Ni siquiera había visto videos ni nada por el estilo. Entonces, yo solo sabía que tenía que ir con botas y así. Estuvo padre, pero yo soy una persona muy sensible. Entonces, soy muy empática, muy llorona. Lo que a otras personas les duele en ocasiones. Pues a mí también como que me tensan. Como que no sé si me hacen perder mi estabilidad emocional por un momento. Entonces, sí me gustó. Pero yo pensaba que iba a ser más como que nada más caballitos bailando. Así que a veces sí pues me fascinaba él. Entonces. Pero pues está bien. O sea, la experiencia. Algo nuevo para mí. Para mis amigas también. A Londo tampoco nunca le había tocado ver algo así de los toros y cosas así. Mis respetos para la profesión. Pero se me hizo algo muy arriesgado. No sé. Espero que les haya agradado este video. En el que les enseñé los outfits de las personas rancheras que anduvieron ahí. La verdad es que no todos llevaban ropa pues así de que con botas y cosas así. Yo pensaba que toda la gente iba a ir así. Y la verdad no. O sea, fueron cortados. Por eso no les enseñé a más gente. Espero que les haya agradado el video. Ya estoy relajada. Ya estoy tranquila. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar por supuesto.